¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien, yo estoy muy pero que muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Yo soy completamente consciente de que ha pasado ya más de una semana desde el último capítulo pero me estuve haciendo... Bueno, a ver, no como tal Yo el FIFA, el modo carraco del Barcelona hice una hueá ahí rara de poner las finales de temporada, las estadísticas, el equipo de la temporada de la liga, el equipo del año y tenía la intención de hacerlo también con este, que es lo que pasa que el FIFA pasado ya habían salido los totis, los tots en el Ultimate Team pues pude tener los recursos de cartas y había, digamos, imágenes dinámicas de los jugadores y pues se me hizo mucho más fácil, ciertamente ¿Qué pasa? Que este año, pues, a ver, puedo utilizar la carta de los tots puedo utilizar la carta de los tots, puedo ocupar dinámicas, no sé, o sea, las dinámicas las podría hacer yo pero es que realmente no tengo el suficiente tiempo, no me doy el suficiente tiempo ni tampoco soy tan bueno editando después de como cuatro fifas que vengo queriendo hacerlo pues tampoco soy tan bueno editando para hacer ese tipo de cosas así que después de una semana y media, justamente ayer, que para ustedes es antier llegué a la decisión de que no iba a hacerlo aquí en este modo carrera y que sí lo iba a hacer en mis modos carrera con mis personajes ¿Vale? O sea, este modo carrera es con Antonio Conte, este es el primer modo carrera de FIFA 23 por lo cual aquí no me voy a enfocar en hacer ese tipo de cosas lo voy a hacer con el de, pues, Jared Bonilla, yo, que, bueno, y también tendremos que hablar de eso porque pronto empieza, pero hay cositas que aclarar en el de León Bonilla, que es el del, no, el que tendría que haber sido este pero que también vamos a tener que darle, pues, una, una modificación y el de Ana Paula Bonilla, que, eh, va a ser el de Shaq 04 bueno, a quien se pregunte, pues, a ver, para quien no sepa este, pues, estos personajes, tanto León como Ana Paula, pues, vienen siendo mis hijos vienen siendo mis hijos, se supone que son mis hijos este, pues, son unos personajes que vengo teniendo desde hace como tres FIFA y, pues, bueno, en esos modos carrera voy a hacer el tema de las del, digamos, al final de temporada, de las cartitas del Ultimate Team que el equipo del año aquí les voy a mostrar, este, obviamente, porque, pues, hice la labor de, de, pues, de seleccionar eh, lo que es, pues, los mejores jugadores del año los mejores jugadores de la temporada simplemente que no los voy a hacer en cartitas, muy probablemente no los voy a hacer a lo mejor mientras edito este video me da por hacerlos y presentarlos de una manera, pues, así, random, ¿no? o sea, sin necesidad de hacer una edición así súper chida pero, bueno, el equipo de la temporada de la Premier League esta primera temporada, Lucas Fabiansky en la portería Lucas Digne en la lateral izquierda centrales Rafael Varane y Wesley Fofana Rhys James por la banda derecha Jorginho como medio centro Kevin De Bruyne Martin Odegaard acompañando a Jorginho en el medio campo y en punta, bueno, en el ataque Hummingson por izquierda Harry Kane por el medio y Mohamed Salah por derecha recordemos que el Chelsea quedó campeón digamos que el balón de oro de la Premier League bueno, el premio, el mejor jugador de la Premier League se lo dieron a Jorginho el mejor jugador individualmente fue Harry Kane sí, pero, pues, realmente nos quedamos muy lejos, ¿no? muy lejos de de alcanzar la gloria y, pues, bueno, vamos a ser un poco congruentes realmente es un premio bueno, igual me lo estoy inventando yo ni siquiera es un premio que, que, que tenga algún tipo de impacto en el juego o así y, bueno, ahora vamos con los, con los, con los, con los Totis los del equipo de la temporada Gianluigi Donovan portería Nuno Mendes por la lateral izquierda del Paris Saint Germain los dos Wesley Fofana repite y Ronald Araujo del Paris Saint Germain que llegó a mitad de temporada vamos a decir que tuvo una primera buena temporada con el Barça y la segunda buena temporada, la segunda mitad muy buena con el París que, pues, son campeones de Champions este, así que, pues, bueno, es el que más a ver, ¿en qué me baso? también es una buena pregunta ¿en qué me baso? los campeones de las diferentes ligas de las cinco grandes ligas, evidentemente las estadísticas que aparecen en el juego de Champions, obviamente por lo cual el Paris Saint Germain va a tener más, más, este más jugadores y, bueno el defensa que tenía mejores números del París era Ronald Araujo, justamente y, pues, bueno en eso me baso por la lateral izquierda Joao Cancelo en el medio campo el medio centro, Jorginho aquí repite también Jorginho repite Kevin De Bruyne y aquí, ojo Fabián Ruiz esto es un poco random el Fofana también es medio random pero, bueno, no tanto Fofana es un muy buen central pero, bueno, aquí Fabián Ruiz Fabián Ruiz no te esperas que esté en el equipo del año pero, de hecho tuvo muy buenos números participó en muchos goles y asistencias en la Champions y en eso me basé pude haber puesto a Berratti pude haber puesto otro del París inventarme aquí una excusa y, pues, nadie se iba a dar cuenta, ciertamente pero, bueno yo lo quise poner porque, pues, era el que mejor números tenía y, en el ataque plagado de parisinos bueno, no son parisinos pero el Paris Saint Germain Neymar Junior Kylian Mbappé y Lionel Messi y aquí, señores yo puse una encuesta en Twitter en una comunidad de modo carrera creo que recibió 39 bueno, aquí lo tengo creo que recibió 39 votos en total y fue para decidir quién debería ser el galardonado como el balón de oro si Kylian Mbappé si Neymar Junior o si Lionel Messi y los resultados fueron los siguientes los resultados van a estar apareciendo aquí en la pantalla con el 64% Lionel Messi con el 28% Kylian Mbappé y con el 8% Neymar Junior así que desde aquí un aplauso y el reconocimiento para Lionel Messi con su octavo balón de oro el mejor futbolista en la historia y nada honor a quien honor merece la gente votó prefirió a Messi sobre Mbappé pese a que Mbappé en Champions tuvo mejores números y aquí esto es democracia 39 personas votaron el 64% cree que Messi se lo merece yo creo que Messi se lo merece porque Messi siempre se lo va a merecer y ya está pues bueno ya dejándonos de temas de la temporada pasada ya no voy a hablar acerca de la temporada pasada vamos a hablar y enfocarnos es un capítulo que supuestamente va a durar poco llevo 7 minutos hablando sobre la temporada pasada y pues ahora tengo que hablar sobre esta que viene vale es una temporada en la que quedamos quintos la pasada esta es una temporada en la cual evidentemente queremos lograr muchos objetivos tengo más o menos planificado aquí lo que va a ser ay se me cae lo que va a ser la temporada la formación aquí no ni siquiera se ve pero bueno vamos a les voy a contar en la portería se va a mantener Hugo Lloris ya es viejo ya tuvo sus errores tuvo pero tuvo más acertos que errores creo yo pero bueno es nuestro capitán y se mantiene vamos a fichar un portero suplente y pues bueno las opciones son Restes Fofana y Chevalier tres porteros franceses jóvenes que bueno les voy a mostrar nada más que voy a tapar aquí la central de transferencias porque aquí salen todos tenemos a Restes que es este portero muy joven 18 años 65 de media Fofana que es el el que pues tendría más sentido que llegara a ser el suplente de Lloris tiene 22 años 71 de media y este que es muy conocido Lucas Chevalier portero de Lille 21 años 69 de media lo voy a poner a votación en la misma comunidad y pues bueno básicamente uno de estos tres va a llegar a ser digamos intentar ser el sucesor de Lloris yo creo que va a ser muy complicado y pues bueno el tercer portero vamos a seguir contando con el señor Foster al final de cuentas iba a prescindir de fichar a un portero pero bueno si en algún momento se me lesiona uno me queda solamente uno y pues va a ser muy complicado ¿no? de ahí en fuera cualquier otro portero que estuviera en el equipo va para afuera vamos allá con los carrileros por izquierda vamos a seguir jugando con la misma formación tenemos a Ryan Ceseñón que no lo hizo tan mal y tenemos a Udogi que llega desde el Udinese Udogi es a priori quien a futuro va a ser el el carrilero titular pero bueno van a estar rotándose aquí también puede jugar Perisic del que vamos a hablar un poquito más adelante puede jugar Ben Davis del que vamos a hablar también ahorita y pues bueno seguimos por derecha tenemos tres y Tanganga Tanganga puede jugar aquí vamos a quedarnos con Emerson Royale que al menos en el juego no lo estaba haciendo tan mal como el desastre que es en la vida real y vamos a ocupar también a Jed Spence la idea es tener como titular a Emerson y pues bueno ir metiendo poco a poco a Jed Spence y que le gane la titularidad porque pues bueno no irá tan mal en el juego pero la vida real no lo quiero ver no lo quiero ver en pintura en equipo y pues bueno pero bueno aquí también para no gastar tanto dinero y ahora bien vamos a los centrales aquí ya más o menos tenemos formado el asunto vamos a fichar a dos centrales por derecha van a jugar el Kuti Romero y Jafet Tanganga Rodon Denayer no sé quién más Rodon y Denayer se van a la calle gracias Denayer que llegó a mitad de temporada pero pues no no cuento con él y aquí tenemos por izquierda a Davis y a Lengret se van a quedar los dos pero además va a llegar otro Davis puede jugar como lateral carrilero izquierdo les va a llegar digamos alguien que les va a hacer competencia o que va a ser titular por encima de ellos y aquí va a llegar también un central que va a estar por encima de Eric Dyer claramente un central clase mundial tengo uno en preselección ahorita vamos a ir para allá este que es muy top pero no sé si realmente sea muy realista si podrá ser un fichaje que realmente podamos ver y pues bueno aquí vamos a abrir un poquito más el tema de la preselección ya pueden ver un poco más y aquí tenemos a Benoit Badia Schill para el central del medio busqué defensas que tuviesen buen pase buena salida de balón que pasaran bien tanto pase corto como pase largo basándome en las estadísticas de Eric Dyer se busca que sea alguien mejor que Eric Dyer y pues bueno tenemos a Benoit Badia Schill que también puede jugar como defensa izquierda porque es zurdo tenemos a Duje Kaleta Schar que a ver aquí es traer a alguien que es más o menos parecido a Eric Dyer porque bueno Kaleta Schar viene de descender con el Southampton pero es una opción Edmond Tapsova un central bastante alto este diestro aquí este si jugaría en el medio clavado este es mi gran sueño este es mi gran sueño Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni también es zurdo pudo jugar por izquierda pero estaría jugando aquí con nosotros en el medio este es el que a mi me encantaría si me dicen quieres fichar a uno Alessandro Bastoni pero bueno lo voy a someter a votación y vamos a ver Joaquim Andersen también para jugar solamente en el medio a ver que es peor en estadísticas que Eric Dyer pero bueno a ver ahí la idea es que sea mejor ¿no? pero a ver luego tenemos a Tuta que bueno también es otra opción tenemos a Evan Endica que también es zurdo pero pues también vendría a jugar en el medio a Werd hay muchos zurdos realmente los los jugadores los defensores que tienen mejor salida de balón en su mayoría son zurdos pero bueno tenemos a a Werd del West Ham tenemos a Sven Botman que también es zurdo este de hecho creo que a Werd y Botman más que por por salida de balón de hecho están aquí por ser las opciones las opciones para ser el central zurdo ok este 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 es el otro junto a Bastoni incluso este me convence un poco más que dices cabrón yo lo quiero yo lo quiero Fresnel Kimpembe es el central perfecto para ocuparlo en alguna de las dos posiciones pero acaba de llegar al Betis no lo quieren vender y su cláusula es de 100 millones hazme el maldito favor pero bueno y para terminar Max Kilman es también zurdo tiene bueno iba a decir que tiene buen pase corto buen pase largo realmente pues no no destaca tanto pero eso no es malo pasando eso sí pero bueno Max Kilman que es un muy buen central en la vida real aquí podría llegar a pues hacer ese central zurdo también junto a los otros dos estas son las opciones que manejo mi favorita es Bastoni evidentemente y si pudiese fichar ficharía Fresnel Kimpembe la verdad mi opción favorita para el medio es Bastoni Tapsova no está mal y por la izquierda pues bueno el que caiga al final de cuentas bueno se busca que sea mejor que Davis o que el inglés ¿no? un Botman un Award un un Endika igual para también Endika en medio no estaría mal un Badia Shield a futuro sería muy top y pues bueno esas son las opciones en la defensa vamos a seguir ahora vamos con el medio campo aquí ya está montado el medio campo titular Pierre-Emil Hockbeard y el Caigun que llegó como agente libre y Ibsbizouma falta Skip sí Skip va a jugar como suplente de Hockbeard voy a tratar de que Skip jude muchísimo porque Skip es buenísimo pero no puede saber seguir jugando con tres mediocampistas que si bien tres mediocentros que si bien son muy distintas entre sí al final de cuentas pues digamos los tres son mediocentros ¿no? su posición ideal es en el medio en la base de la jugada y pues nada Pierre-Emil Hockbeard obviamente es inamovible Ilkay Gundogan como ese mediocampista más llegador Ilkay Gundogan y su suplente va a ser Rodrigo Bentancur que bueno que Bentancur desgraciadamente se nos lesionó por siete meses y va a ser muy complicado que retome el nivel no es tan joven como lo parece y bueno Ibsbizouma que yo lo veo a Ibsbizouma como un un jugador que sea un poquito más se me fue la palabra que sube y que baje se me fue la palabra un todoterreno no es esa la palabra pero bueno Ibsbizouma y pues aquí me gustaría que bueno no no me gustaría me hubiese gustado este tener un mediocampista tipo Endombele más creativo este pero bueno vamos a quedarnos con con Sar con Sar que no lo hizo mal cuando jugó la temporada pasada y aquí es donde entra Ivan Perisic Ivan Perisic se retira del final de la temporada lo he podido vender si lo he podido vender pero me quise quedar con el Ivan Perisic es un jugador que la temporada pasada lo ocupamos en muchas ocasiones como un mediocampista puede jugar también por izquierda así que pues es un un fondo de armario al final de Perisic es un jugador con mucha experiencia con mucho talento y pues nada va a jugar también como una opción en el mediocampo y en el mediocampo si se dan cuenta fuera de Ilkay Gundogan no hay ningún fichaje realmente creí óptimo que lo que había que reforzar era la defensa porque recibimos muchos goles el mediocampo queramos que no funcionó de una u otra manera pese a lesiones pese a jugar con tres mediocentros funcionó y en punta aquí hay un dilema muy grande un dilema muy grande tenemos a Son tenemos a Kane y tenemos a Kulusevski y tenemos a Richard Lisson ok no hace falta más honestamente eh son cuatro futbolistas espectaculares pero aquí llega eh digamos un dilema bueno por cierto también quiero mostrarles eh las ventas que ya he hecho este este mercado Harry Wings al Mainz Scarlett se fue seguido dos dos años al Augsburg reíblan al Bayer Leverkusen Kulusevski lo traje porque no me lo dieron pero vamos a no me dejaron negociar al final de la temporada pero vamos a a fingir que pues tenía la cláusula y la pagamos y ya está Kulusevski que lo ignoramos que al final les dio a Lochelso que Lochelso pues no se iba a quedar por mucho que a mí Lochelso me encante pero pues Lochelso en la vida real no se ve que vaya a jugar en el Tottenham otra vez así que lo mando a la Juventus muy buen fichaje para ellos y ok ahora sí ahora sí Harry Kane y Heung-Min Son tengo bueno bueno no aparece ya me llegó una oferta por Harry Kane del Real Madrid yo hubo algo que grabé en el primer capítulo de la primera temporada el primer capítulo de este modo carrera pero que no dejé y es que yo dije que si no ganábamos ningún título y me llegaba una oferta por un jugador de estos dos top que le íbamos a vender son ofertas de un equipo tipo Real Madrid tipo Barcelona tipo Bayern Múnich aquí en Inglaterra no sé a lo mejor el Chelsea que quedó campeón un Paris Saint Germain y ya de allá en fuera pues bueno no lo consideraríamos tanto porque la idea es que fuera un club de primera categoría un Liverpool tal vez que bueno el Liverpool no anda tan bien aquí y así pero bueno un equipo de estos lo iba a vender ¿qué pasa? me llegó una oferta del Real Madrid por Harry Kane de hecho ya había buscado opciones que son estas las pueden ver Patrick Schick Tammy Abraham y Lautaro Martínez ¿por qué no aparece la oferta de Harry Kane? no, no la rechacé se me fue pero ¿por qué en la... ¿por qué hacer que no se me fuera? porque ellos tienen a Lautaro y que tengan a Lautaro que tengan a Kane no sé no me llama muchísimo la atención ese tipo de movimientos ¿no? que se llenen de delanteros y no se trata también de de que deje ir a Harry Kane porque sí el Harry Kane en el Real Madrid era un movimiento de ensueño es un delantero espectacular viene a tener la mejor temporada de su carrera y pues bueno la última incógnita la última pregunta además de que voy a fichar de todo lo que ya dije es si me vuelva a llegar una oferta top por Hugh Minson o por Harry Kane ¿lo vendemos? lo dicho Harry Kane y Hugh Minson vienen a ser vienen de hacer una de las mejores temporadas en los últimos tiempos o sea lo que hizo Harry Kane y lo que hizo Hugh Minson la temporada pasada es de futbolista ganador de equipo de ganador de UEFA Champions League ¿sabes? por eso voy a dejar la encuesta voy a decir si nos llega otra oferta ¿venemos a Kane o venemos a Son? o nos damos una última oportunidad que a ver que Son y Kane no han ganado nada con el equipo a ver es el chiste de siempre ¿no? pero pues Harry Kane tiene 29 años y Hugh Minson tiene 31 años no son un par de críos así que pues lo voy a ir dejando así voy a dejar esa incógnita se vende Harry Kane se vende Hugh Minson en caso de llegar a una oferta muy buena o nos los quedamos una última oportunidad la temporada pasada tendría que haber sido su última oportunidad tal vez lo dejo a su elección bueno también está Lucas Moura que se va a quedar como quinto delantero por así decirlo pues bueno va a jugar muy poco a menos que se le hiciera a alguien como tal Lucas no puede jugar ni como media punta ni como delantero centro pero bueno se va a quedar ahí como opción vamos a en general a tener 26 jugadores en la plantilla espero no arrepentirme y que se me lesionen 25 y no tenga recambios pero pues también no hay jugadores muy jóvenes que no quiero tener en el club sin jugar que prefiero que se vayan y se desarrollen así que pues bueno lo vamos dejando por aquí es un capítulo en el que he hablado por 21 minutos 22 minutos es un capítulo que a priori es demasiado tedioso que a lo mejor y nada más lo voy a escuchar yo ahora que lo estoy diciendo pero bueno es un capítulo que tenga que hacerse porque pues necesito pues tomar decisiones al final de cuentas antes de empezar directamente con la temporada y pues lo vamos dejando por aquí todas las encuestas van a estar en la comunidad esa de de twitter que bueno a lo mejor hay gente de ahí que me vea o a lo mejor no me vea pero porque está ayudando a que a que tome este tipo de decisiones pero bueno lo vamos dejando por aquí ya saben que si les gustó le pueden dar like suscribirse compartirlo con sus amigos activar la campanita de notificaciones y todo ese tipo de cosas que se hacen en los videos de youtube nos vemos en el siguiente video adiós en el siguiente video en el siguiente video Gracias.